Creo que la gran mayoría estamos muy convencidos de la teoría de que si las ruinas del reino antiguo están en alguna parte en el presente, ese lugar tiene que ser Laugh Tale, la isla de más difícil acceso de todos los lugares del planeta, quizá incluso sea más fácil ir a la luna que a ese lugar, pero realmente no tenemos ninguna evidencia que nos haga pensar eso, los fans lo creemos porque es lógico, porque narrativamente tiene sentido, aunque a estas alturas ya hemos visto que a veces cuando un misterio parece tener una respuesta sencilla, Oda nos sorprende con algo diferente. Es por eso que quiero discutir en este video una idea que me ha estado rondando la mente, ¿acaso es Báltigo, la previa base del ejército revolucionario, realmente el sitio donde están las ruinas del próspero reino del siglo vacío? Vamos a analizar la evidencia, y no habrá necesidad de hacer spoilers del manga así que todos pueden continuar sin problemas. Primero vamos a lo que es evidente, la arquitectura de la única imagen del reino antiguo que tenemos hasta el momento, y la de la base revolucionaria es la misma, no estoy diciendo que sea el mismo edificio precisamente, pero el estilo es igual, la forma de las columnas, ventanas, incluso las formaciones rocosas que están en las cercanías. Oda claramente dibujó estos dos lugares con la misma temática en mente, y dicho sea de paso, tanto el reino antiguo como Báltigo, debutan visualmente en el mismo arco, Enies Lobby. En la imagen del reino antiguo que vemos en el manga, en especial en la versión a color, tenemos que los edificios tienen una tonalidad color mármol, un poco beige. Curiosamente en el anime cuando Clover habla del reino, primero se le ve de color blanco brillante, y es cuando menciona que este desapareció que el color cambia. Báltigo por supuesto es una isla llamada la isla de la arena blanca en donde todo, desde el edificio hasta el paisaje mismo, es de color blanco. Esto es interesante porque conecta con una escena que me intriga del arco de Drum, cuando los Mugiwara llegan a esa isla, Luffy se ve bastante emocionado, declara que le encanta la nieve y que la isla se ve hermosa porque está toda de color blanco. Incluso se le salen las lágrimas mientras dice eso. Y vamos, Luffy suele emocionarse cuando llega a una isla nueva, ¿pero tanto así? Ahora sabemos que su fruta es la del dios del sol, Nika, cuya apariencia es completamente blanca. Entonces quizá Luffy tiene esa reacción como una especie de reflejo proveniente de la voluntad de su fruta del diablo. Después de todo ya es un hecho confirmado que las frutas Zoan contienen una voluntad propia. Además de eso, el que Luffy despertara exitosamente es un indicador de que su voluntad y la de la fruta no están en conflicto, por lo que quizá al ver Luffy una isla toda de color blanco tiene un recuerdo indirecto del pasado de Nika o de su usuario anterior Joy Boy. Seguramente alguien pensará cómo es posible que el reino antiguo esté ahí, en alguna parte, sin que el gobierno lo destruya. Y bueno, es un argumento válido. Si quisiéramos pensar que el gobierno puede acceder a todos los rincones del planeta, lo cual no es el caso. Si así fuera, el gobierno podría ir a Chándora, Wano, Sow y demás civilizaciones conocidas por ser aliadas al reino antiguo y destruirlas, así como confiscar los poneglyphs que protegen. Pero ese no fue el caso en los últimos 800 años. Claramente Váltigo está en ruinas, y son esas ruinas las que los revolucionarios utilizaron como su base, así que podemos pensar que el lugar donde estaba el reino fue destruido y con eso el gobierno se sintió satisfecho en su momento. Pero un país lo hace su gente, no los edificios, como bien dijo el rey Cobra. Y por lo tanto, creo que sí es posible que las ruinas del reino antiguo estuvieran en algún lugar del mundo. Hay que tomar en cuenta en esta discusión algo muy importante. Váltigo no es una isla a la que es fácil acceder. Fue el centro de comando del ejército revolucionario por décadas, y nadie sabía dónde estaba el lugar ni cómo llegar. Dragon es una de las amenazas más grandes para la estabilidad del gobierno mundial, y ni así pudieron dar con el paradero de su base central. Aún con todos los recursos del Cypherpol, Marina y quizá otras organizaciones de investigación, el gobierno fue incapaz de quedar con el lugar. No fue sino hasta que Jesús Burgues llegó ahí porque se infiltró, que la localización de la isla se dio a conocer. Él le habla a sus nakamas Lafitte y Shiryu y les notifica que encontró la base de los revolucionarios, un lugar que hasta el momento nadie sabía dónde se encontraba. Luego de eso tenemos la noticia de que los revolucionarios y los piratas de barba negra se enfrentaron, pero ambos bandos ya habían abandonado el lugar cuando llegó al Cypherpol. Probablemente el gobierno pudo encontrar el sitio interviniendo la llamada de Burgues, pero sin ese evento parece que jamás habrían podido dar con el lugar. Eso es evidencia de que Baltigo no es una isla a la que se pueda llegar con facilidad. Muy probablemente carece de campo magnético, además de que podría estar en uno de los Calm Belts del Nuevo Mundo o algo así. El databook One Piece Blue Deep dice algo interesante al respecto. Debido al polvo de arena que se levanta, es difícil visualizarla incluso desde el mar de los alrededores, parece que esa es la razón por la que el ejército revolucionario dirigido por Monkey D. Dragon se estableció ahí y la usa desde hace mucho tiempo como su inmovible base central. Aunque en el manga nunca se habla del tema, parece ser con esta información que Baltigo tiene una barrera visual, de forma similar a lo que pasa con Sou, en donde la niebla imposibilita ver la isla desde lejos y por lo tanto sin una vibre card o algún conocimiento previo de cómo llegar, no es posible encontrar Baltigo. Curiosamente cuando se nos muestra el reino antiguo en el manga, vemos al país rodeado de nubes. Este efecto podría ser solamente una decisión de estilo por parte de Oda, pero ¿y si nos está indicando el efecto de la polvareda de arena blanca que suele rodear a la isla? Porque vamos, aclaro de nuevo, que tanto Baltigo como el reino antiguo debutaron en el mismo arco, así que Oda tenía fresca la idea cuando diseñó y pensó ambas islas y su papel en la historia. Hasta el momento no sabemos en dónde está Baltigo, pero es muy posible que sea un lugar ubicado en el nuevo mundo. Por supuesto, esto no está confirmado en lo absoluto, solo sabemos que está en la gran línea. Digo esto porque quizá las ruinas de Baltigo estén cerca de la porción final del nuevo mundo, lo que haría que sea posible que Luffy y compañía visiten las ruinas de la isla de forma inesperada para nosotros. Hay un detalle curioso en cuanto a este tema, si Robin estuvo dos años en Baltigo y ese sitio es realmente el que alguna vez fue el reino antiguo, entonces seguramente ella aprendió mucho más sobre la historia del siglo vacío. Aunque el lugar esté en ruinas, ella como arqueóloga podría deducir cosas y notar detalles que cualquier otra persona podría pasar por alto sin la preparación académica adecuada. Para Robin visitar este sitio pudo no ser solamente importante por conocer a los revolucionarios, sino como parte de su investigación del pasado del mundo. Ahora, ¿qué tal si Baltigo no son las ruinas del reino antiguo? ¿Qué tal si ese sitio sí está en Laugh Tale? Bueno, aunque ese resulte ser el caso, es innegable que el estilo de construcción que ambos poseen es básicamente el mismo, por lo que a mí me parece probable que la misma civilización que construyó el reino antiguo haya tenido presencia en la isla de arena blanca. Tal vez hasta alguna vez fueron parte de una isla más grande que quedó fragmentada como resultado de la guerra de hace 800 años. Y si ese es el caso, entonces tal vez lo que conocemos como el reino antiguo no es en el presente una sola isla, sino varias. Baltigo, Lowestar, Laugh Tale, quizá otras más, fueron parte de esta próspera nación del pasado. De hecho en la historia actual tenemos bastante claro que a veces un reino puede abarcar más de una isla. El ejemplo principal es Totoland, el territorio de Big Mom, que abarca una región completa del mar con un montón de islas bajo su control. Tal vez cuando Clover nos habla del reino antiguo la imagen que vemos no es todo el reino, solamente su capital, su isla central, pero hay más territorios que dominaban y que compartían esa estructura arquitectónica. Aquí quiero destacar que esas mismas edificaciones podemos verlas en otra parte del manga, y esto es algunas portadas dobles a color. La primera está en el capítulo 198 donde vemos a los sombreros de paja relajarse en un lago con plantas acuáticas en una isla de clima tropical. El punto importante está en el fondo, un edificio blanco misterioso que parecería haber sido construido en una montaña. En la portada del capítulo 246 tenemos una escena similar, otra vez los sombreros de paja se relajan en un lago con plantas acuáticas, también tenemos palmeras aunque están a lo lejos y unas edificaciones color blanco, unos molinos, con esta misma apariencia. Sabemos bien que Oda suele esconder en las portadas dobles a color elementos que pienso utilizar más adelante, en donde muchos han terminado apareciendo en el manga siendo un ejemplo reciente el dragón rosa de la portada del capítulo 310 que resultó ser Kozuki Momonosuke. Creo que independientemente de que Báltigo resulte o no ser el reino antiguo, sí estará relacionado, y esta arquitectura curiosa de color blanco será la apariencia que tenga ese lugar cuando se nos revele en la historia el pasado del siglo vacío. Todavía hay más preguntas, ¿Flevans, la ciudad blanca, estará relacionada con todo esto? ¿Cómo es que llegó Dragon a Báltigo en primer lugar si es tan inaccesible? Si Báltigo tenía conexión con el reino antiguo, ¿había un poneglyph ahí? ¿O lo sigue habiendo? Y si es verdad, querrá decir que Roger visitó la isla en algún momento, pero por el momento dejaré el video aquí, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías con respecto a este tema? No dudes en escribirlas en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal. Al López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Llinas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terra Segundos, Cristian Ledes, Macandaz, Adrián Duarte, Alejandro González, Keiser X, Waldo, CH3793, OJCOR25, Chofócrates, Jarayuco1, Kev06, Bolat24, Joff Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Danio Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, RGV2, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Estaban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Osef de Illolide, Gonzilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cobb, César Omar, Vaca Banana, Leeme la Mente, Benjamín Bustos, Fran98, SincroGR, Fiorella Praulini, Omano el Humano, Mister Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita y Dago del Sol. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!